Hola que drama lovers, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión el video será algo diferente ya que no les estaré recomendando dramas asiáticos, sino que les estaré recomendando reality shows de citas. Últimamente me han estado interesando este tipo de programas, no sé por qué, pero anteriormente como que no me llamaban la atención, pero desde que vi el programa ¿Quién es la loba? que más adelante les estaré contando de qué trata, como que me empezaron a interesar más este tipo de reality shows. Es por eso que en el video del día de hoy les estaré recomendando este tipo de programas por si les interesa ver alguno. Pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si es que aún no están suscritos y formen parte de esta familia de K-drama lovers. Y también no olviden seguirme en mi única red social en TikTok, me encuentran como Hannah K-dramas. Amor después del divorcio. Este programa trata de cómo el amor puede surgir a pesar de las heridas que deja el divorcio. En el programa veremos a un grupo de divorciados y divorciadas, que se preparan para conseguir sus citas, convivir con otras personas y encontrar el amor nuevamente. Ellos llegarán a Cancún, un lugar conocido como el paraíso del romance, para que la chispa de la pasión vuelva a encenderse. Este programa cuenta con 14 episodios. El novio. Este es un programa de citas para hombres. Y conoceremos a un grupo de hombres que viven bajo el mismo techo. Y manejan juntos un camión de café para establecer vínculos emocionales. Y con suerte conocer al hombre especial de su vida. El programa cuenta con 10 episodios. El amor es ciego Japón. En este programa veremos a 30 hombres y mujeres, que se juntan en el transcurso de poco más de un mes. Las dos primeras semanas se llevan a cabo en POTS, donde los concursantes se conocerán, se formarán parejas y se verá quién se compromete. Además, veremos quién termina diciendo si quiero. El programa cuenta con 11 episodios. Amor con fecha límite. En este programa, las mujeres conocen a sus posibles maridos, mientras viajan a lugares pintorescos. Las mujeres son quienes hacen las propuestas, mientras que los hombres podrían salir en cualquier momento. El programa cuenta con 10 episodios. Días de cambio. En este programa conoceremos a parejas que están al borde de la ruptura, y eligen entre arreglar sus relaciones actuales o buscar nuevos amores. En el programa, estos participantes intercambiarán parejas temporalmente, para poner a prueba su amor. El reality show cuenta con 16 episodios. Cielo para dos. Este es uno de los reality shows de citas más populares. Y básicamente nos habla sobre un grupo de solteros coquetos que buscan el amor en una isla desierta. Y solo pueden escapar como parejas parasita románticas en el paraíso. El programa cuenta con tres temporadas. ¿Quién es la loba? En este programa conoceremos a un grupo de personas que se reúnen para encontrar el amor. Pero que entre las mujeres se esconde al menos una saboteadora. Así que los participantes, además de encontrar el amor, tendrán que desenmascarar a esta persona. El programa cuenta con 12 episodios. Romance a lo que y drama. En este reality show conoceremos a cuatro actores coreanos y cuatro actrices japonesas. Que se unen para convivir y formar parejas. Con el objetivo de conseguir papeles principales en seis mini k-dramas. ¿Acaso lograrán superar la audición junto a la persona que aman? ¿O tendrán que presenciar cómo su interés romántico comparte besos con sus competidores? El programa cuenta con 12 episodios. De los 19 a los 20. Este programa seguirá a un grupo de jóvenes quienes disfrutan su última semana de 19 y su primera semana de 20. Ellos comenzarán a asistir a la escuela 19. Donde tomarán lecciones sobre cosas útiles para saber cómo ser adulto. Además emprenderán un viaje de amor y amistad. Para iniciar la vida adulta. Este programa cuenta con 30 episodios. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdas más recomendaciones y noticias de nuevos dramas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.